Hubo un cuadrangular este fin de semana en Olboi de Santa Rosa, donde nosotros hemos llegado con la U13 del club a la Copa de Oro. Ya jugamos dos años la Copa de Plata, anduvimos muy bien en el primero y mucho mejor en el segundo, que anduvimos bárbaros. Y este año ya estamos clasificados para la Copa de Oro, que jugamos con Realicó, Olboi de Santa Rosa y Belgrano de Santa Rosa. Nosotros ganamos un partido y perdimos otro, perdimos con Olboi y ganamos a Belgrano. Y Realicó le ganó a Belgrano y después cuando nosotros nos veníamos, no vi los resultados, pero jugaba con Olboi de Santa Rosa. Y este cuadrangular continúa el domingo que viene en Realicó. Se hace el mismo cuadrangular y después de ahí se determina quién es el campeón por la suma de puntos. Claudio, tienen roce con equipos que tienen ya mucha historia en el básquet, en la pampa el básquet es un deporte muy fuerte. ¿Cómo está Argentino con respecto a ellos y por qué tienen que viajar tan lejos para poder jugar este nivel? No, nosotros nos anotamos ya hace, con este va a ser el tercer año que vamos a jugar en la pampa, no dejamos de jugar la BTL. Y bueno, hemos tenido un crecimiento bastante importante con la competencia, una competencia de todos los fines de semana. Y bueno, eso te hace crecer y han mejorado un montón los chicos y cada vez subamos más chicos al club también. Estamos compitiendo en todas las categorías, estamos compitiendo en U13, U15, U17 y los mayores, también en U12 y después vamos a los encuentros de minibás, que no solamente los de la pampa, sino también participamos los de acá de la zona. Y organizamos nosotros también en el club. Este U13, cuadrangular de U13, tiene plaza para el federal de U13. Entonces, tengo entendido que le clasifica el primero y el segundo para jugar el federal de U13. Entonces, sí, eso es también un buen aliciente para los chicos. Entonces, nos vendría bárbaro ganar los dos partidos y ver cómo salen los otros y cómo queda la tabla conformada. Y bueno, esperaremos a ver qué pasa y hay que jugar el domingo. Y este fin de semana estamos invitados al encuentro de minibásquet con el granizo del club, el Sport Club Trinitario de Bolívar. Así que vamos a ir este sábado 24 con las categorías Premier y minibásquet. Y bueno, pensamos llevar nosotros desde el club dos equipos de cada categoría. Estamos hablando de cuántos chicos más o menos. Hay más o menos 40 y pico de chicos que van a viajar a jugar a ese encuentro de minibásquet. Que ahí van a participar del Deportivo Argentino. Se les invitó a varios. Cazares, Enderson, Bolívar y nosotros. Va a ser un encuentro lindo en un colegio donde se juega Cervantes, el colegio de allá de Bolívar, donde en el patio del colegio hay un montón de tableros de básquet. Entonces se pueden hacer varias canchas de básquet y más jugar adentro de la cancha que tienen ellos para competir. Estos encuentros son más familiaros que el resto. Claro, porque el minibásquet no lleva tanteador. Nosotros por eso estamos jugando también U12, que es un minibásquet de último año. Que ahí sí se puede jugar con tanteador y con cancha grande y con aros bajos a 2,60 metros. Entonces eso también es importante para que el chico haga una transición del minibásquet al U13. Mientras tanto, que se diviertan, que la pasen lindo, que disfruten con otros chicos. Por supuesto, esa es la idea del minibásquet. El minibásquet es amistad. Entonces esa es la idea del minibásquet. ¡Gracias! ¡Gracias!